Y ahora, la entrevista telefónica. Once de la mañana, estamos en vivo aquí, once de la mañana, cincuenta y cuatro minutos, estamos en el aire, en vivo, desde Monte Caseros Corrientes, a través de FM Horizonte 89.5 y Horizonte va con voz punto com punto ar. Ya la tengo del otro lado de la línea y es un gran honor para mí y para este programa establecer contacto con ella. Es una de las actrices más, más populares y prestigiosas de nuestro país. Dueña de un talento inmenso y de una carcajada contagiosa. Más de 30 películas en su haber y más de 40 ficciones en televisión y pronta a cumplir ya 50 años de trayectoria artística. Se encuentra en Mar del Plata haciendo teatro su gran pasión, presentando junto a Soledad Silveira la obra Humores que Matan, la comedia escrita por Woody Allen, nada más y nada menos. Le hago llegar toda mi admiración y mi profundo respeto a la señora Betiana Blum, que ya la tengo en comunicación. Muy buenos días, Betiana, mi nombre es Renzo. ¿Cómo está? Hola, buenos días, Renzo. Igual tiene un nieto que se llama Renzo. ¿Tiene un nieto que se llama Renzo? Así es, me parece el nombre más lindo del mundo. Ay, qué halago. ¿Cuánto tiene Renzo ya? Cuatro años. Usted tiene solamente un hijo, ¿no? Sí, de mi hijo Sebastián. Su hijo Sebastián. Ya cuatro años. ¿Y cómo es la relación de abuela con Renzo? Maravillosa, maravillosa. Y de total. ¿No le molesta que le llame abuela? Pero no, adoro. Creo que es la palabra más linda del mundo. Qué bueno lo que me cuenta. Cómo contaba recién en la presentación, se encuentra haciendo temporadas de atrás en el Mar del Plata. ¿Cuál es el balance que hace hasta ahora de humores que matan y de la recepción por parte del público, Betiana? Mira, el público se ríe desde que empieza la comedia y hasta que termina, porque la verdad que la comedia es brillante, ¿no? Como la es ideal. O sea que en cuanto al contacto con el público, 100% buenísimo. Y después, bueno, estamos en el medio de una temporada que, bueno, refleja un poco las circunstancias, ¿no? Que está viviendo todo el país. Y, bueno, la gente mide un poco sus gastos, obviamente. Así que, bueno, nos va bien dentro de una temporada que es compleja para todos, ¿no? Sí, para toda la plaza teatral. En todos los rubros, no solamente en el teatro, en todos los rubros, sí. Absolutamente. Pero, bueno, nos va bien, no nos podemos quejar absolutamente, estamos contentos. Sí, aparte están entre los cinco espectáculos más vistos por lo general de Mar del Plata en estos momentos, ¿no, Betiana? Sí, sí, sí. Por eso digo que no nos podemos quejar, que realmente tenemos una buena recepción del público. Acerca de las críticas que han sido muy elogiosas para ustedes, tanto para tu rol como para el de Soledad y de parte para Alejandro Packer, que también fue nominado a los premios Estrella de Mar. ¿Cómo recibieron las nominaciones a los premios y también cómo tuvieron el tema de las críticas por parte de la prensa y del público, Betiana? Bueno, la verdad que como todo ha sido muy bueno, estamos contentos, ¿no? Nosotros hacemos con nuestro espectáculo, por supuesto, con todo lo mejor que cada uno puede. Así que, bueno, queda todo y si la respuesta es positiva y que guste, la gente se divierte, la crítica es buena y nos han nominado, estamos contentos. Muchísimo mejor, claro. Sí, sí, claro, estamos contentos, sí, sí. Respuesto a las polémicas del verano, ¿usted cómo trata de sobrellevar? Ha intentado también desde los medios generarle como un conflicto con la mismísima Soledad Silveira. ¿Cómo se llevó con eso y si ya las aguas calmaron un poco? Sí, mirá, en la medida en que vos no entrás, por lo menos de mi parte, en la cuestión mediática, de hacer notas con discusiones y peleas, bueno, nunca lo he hecho, gracias a Dios, porque no, yo siempre soy una actriz que trabaja y nada más. No soy una actriz mediática, para nada. Claro, y durante el 2012, llevándole un poquito también al trabajo en televisión, que usted estuvo grabando Mi Viejo Verde, una ficción, una comedia semanal por Telefe, que finalmente no fue emitida por cuestiones de programación, pero que sí lo va a hacer durante este 2013. ¿Qué nos puede adelantar de Mi Viejo Verde, Betiana? Mira, la verdad que es una idea muy linda, está basada, digamos, como la base de la historia, es que yo estoy casada con un hombre que es un malviviente, es un estafador, y entonces estafa a todo el barrio y se va con la plata, y después, bueno, tiene un problema y se muere, pero todo el barrio no solía, porque yo soy la mujer del tipo que nos estafó. Y él, cuando se muere, va a reencarnar, y le preguntan a quién quiere reencarnar, y él dice que quiere reencarnar en un lobo, porque es un lobo solitario, y lo entienden mal y reencarnan en un loro. En un loro. Entonces el loro viene a parar a la familia, y, bueno, ahí empieza la raíz de todo el humor y la comedia de lo que pasa con este loro, que tenía una cantidad de problemas impresionantes. Es semanal la comedia, ¿no, Betiana? ¿Eh? Es semanal. Es semanal, sí, sí, sí. El canal, la verdad que estaba muy contento con el producto, y como, por suerte, tuvieron un año maravilloso, porque la verdad que todas las cosas que tuvieron en pantalla funcionaron muy bien, entonces lo reservaron para este año. Ya nos dirán en qué día y qué horario lo van a recordar. Igual, de todas maneras, usted no se sacó las ganas de estar en pantalla porque también participó de graduados en 2012. Mucho éxito, aparte tuvo el programa, ¿no, Betiana? Sí, sí, sí. Usted viene ya con buena racha en televisión porque viene trabajando y participando de programas que han tenido mucha repercusión y mucho éxito. ¿Cómo lleva usted el éxito, la exposición que le genera esto, el público también? ¿Cómo maneja esas cosas? Además, usted, aparte, es una actriz de muchos años, pero el tiempo es otro. ¿Cómo se lleva con eso, con el éxito? Mira, la verdad es que yo estoy muy agradecida por haber transitado tantos programas con tanto éxito, es como que, bueno, es muy lindo. La gente siente como que soy parte de su familia, como me dicen, metían las cosas del pueblo, me dicen. Y es parte un poco de eso, ¿no? De que uno se... ya es parte de cómo es costumbre y es familia. Y sí, porque tantos años, viste, dentro de las casas, en novelas, en películas, en obras de teatro, que han tenido mucha repercusión. Sí. Y es muy fuerte el vínculo que se crea con el público. Y es muy hermoso, porque la verdad que el momento que estoy en la calle, lo que recibe de la gente, es siempre un afecto enorme. Yo a veces les pido disculpas, porque digo, miren, no puedo. Si quiero caminar tres cuadras, viste. Y no podés. Porque hacer algo, decir, no puedo, es dar un paso y estar sacando un asunto. Cada persona que me cruzo. Entonces me lo entienden, me se ríen, me voy a seguir caminando tranquilo. ¿Y es de la figura que usted, cuando se siente que está de mal humor o no predispuesta a que lo paren en la calle, prefiere quedarse en su casa? No, yo no tengo mal humor, gracias a Dios. No, no. No, lo único, cuando estoy haciendo algo, o de pronto necesito un tiempo de estar tomando algo, hablando con alguien, si vos le decís a la gente, mira, disculpame, ahora no voy a ser tonto porque estoy en otra cosa. Me entienden también. Claro. Ya están un poco más ubicadas las gente, ¿no? Mira, yo no sigo, a Dios no. Si vos le decís bien, creo que lo entienden. Y en el caso de la hora de trabajar usted, ¿cómo elige sus personajes? A raíz de cuál es la característica que elige, o cuál es la razón por la que dice, este personaje sí, este trabajo no. Mira, yo siempre trato de darle a la gente cosas positivas. No me gusta hacer cosas apocalípticas, o que digan que el hombre, que el ser humano no tiene salida, o que... Ese tipo de cosas así, negras, ¿no? Ese tipo de cosas no me gusta hacer. No digo que no se hagan, o que a mí no me gusta hacerlas personalmente, ¿no? Y hablando un poquito de esto de él, aparte de su trabajo, esperando a la carroza, es inevitable preguntarle por la película. ¿Qué recuerdos tiene? Y si el público también le sigue haciendo mención, como yo en este momento, sobre la película. Sí, obviamente, sí, la gente la recuerda con mucho cariño, y realmente, esperando a la carroza, es un milagro, que ha pasado a ser parte de la familia, porque se va transmitiendo de generación en generación, como algo maravilloso, que se va mostrando a los nuevos integrantes de la familia. Claro, o sea, es un integrante más. Sí, sí, es impresionante. Hay gente que me ha dicho que cuando se va a vacaciones, la llevan en la baliza por si un día llueve. No. Sí, sí, sí. Es increíble. Y el año pasado se exhibió en una versión digitalizada de Esperando a la carroza, en los cines de Argentina, y la verdad que la repercusión fue muy grande, y le fue muy bien a la película. Sí, no, es que me parece maravilloso que se haya hecho, creo que se lo merece la película, y el trabajo de Doria, y del Asner, el autor, que, bueno, que se cuidara, que me quedó genial, la verdad, que la película quedó preciosa, como la limpiaron, me dio mucho gusto verla, sí. Y aparte usted había declarado también que le sorprende que, además de ser exitosa la película, que también tiene desde el lado humorístico una crítica muy grande a los argentinos y a la forma de vivir nosotros. Y sí, nos muestran, nos muestran todas las pequeñeces, los egoísmos, la falta de solidaridad con el otro, con los viejos. Y lo que pasa es que Dazner y Doria lo muestran, lo muestran, digamos, no lo juzgan, lo muestran. Y eso me parece que está muy bien. Y eso es fundamental también a la hora de interpretar, ¿no? De no juzgar al personaje, sino vivirlo y sentirlo, Betiana. No, yo no juzgo nunca al personaje. Yo me entrego y digo que el personaje tiene dos ojos y lo sostengo a última instancia. Es la ley primera del actor, ¿no? De cómo encarar a un personaje, no tratar de juzgarlo, porque si no uno lo juzga también desde el prejuicio. Claro. Yo creo que también a los seres humanos no nos viene nada mal dejar un poco de lado tanto juicio, ¿no? Sí. Más comprensión, más que prejuicio. Retomando un poquito el marco teatral, usted ha sido profesora de teatro durante varios años y no descarta la posibilidad de volver a hacerlo. Sí, no la descarto. Lo que pasa es que realmente he trabajado mucho todos estos últimos años. Es la verdad que no he parado. Y para dar clases necesito realmente estar como... Hacer una sola cosa y, bueno, últimamente se me ha dado que... No... He tenido un tiempo de trabajo que no me da tiempo para dar clases. Y cuando yo he dado clases, yo no he tenido asistentes, digamos, personas que pueden dar clases y yo no puedo. Siempre he dado yo las clases solamente, porque cuando doy clases lo que transmito es mi propia experiencia. Y esto no lo puede hacer otro por mí. Eso no lo puede delegar por nadie, claro. No, no. Por lo menos así fue como yo empecé a trabajar y a dar las clases. Entonces, nunca creé, digamos, me formé personas para que me sustituyan. Y entonces también es muy fuerte, una gran responsabilidad, porque las tenemos el arbol las clases, ¿no? Si tenés una cosa de trabajo, no tenés tiempo de reemplazo. Exacto. Y entre sus viejos alumnos, ex-alumnos, aparecía Facundo Arana, ¿verdad? Sí, sí, Facundo yo lo... Empecé a estudiar conmigo y le hice la primera formación. Qué increíble, mire qué visión, visionaria. Sí, bueno, siempre yo se lo decía ahí. El teatro es la gran prueba de fuego del actor, me gustaría dicho. Sí, es cierto, porque ahí no hay corte, no hay plano, no es que te salga bien una vez. Tienes que tener los elementos como para poder hacerlo todos los días. Es el aquí y el ahora. Claro. Absolutamente. Nacida en la provincia de Chaco, Betiana Blum. Sí, sí. ¿Qué recuerdos tiene de Chaco? ¿De en qué ciudad nació, Betiana? Yo nací en Chaco, pero al año mis padres se mudaron a Casteña, así que realmente viví en Casteña hasta que tenía un secundario, y ahí me fui a los aires a estudiar y ya me quedé. ¿Betiana? Hola. Hola, sí, se cortó justo. ¿Cómo me decía? Que yo nací en Charata y al año mis padres se mudaron a Casteña, donde yo viví hasta que terminé el secundario, y que allí vine a Buenos Aires a estudiar y me quedé en Buenos Aires. Que había empezado a estudiar letras y después viró a la actuación. Sí, sí, sí. Cuando empecé ya a trabajar de forma más intensa, no era muy difícil los horarios tan temprano de la facultad, ¿no? Y respecto a Chaco, ¿suele volver a Charata o a San Espeña? No, no, hace mucho que no. ¿No tiene familiares tampoco allí? No, 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 tienen algunos amigos de la infancia, nada más. Y antes de despedirla, antes de despedirla y agradecerle este contacto enormemente a usted, Betiana, por último, ¿usted conoce Corrientes? ¿Tuvo la oportunidad de visitar alguna ciudad de Corrientes? Sí, es bellísimo Corrientes. Mi papá nació en Pedrado, en Corrientes. Mire usted. Sí, sí. Sí, es delígena, delígena. Y esa costanera preciosa que tiene. Me encanta Corrientes y la gente es muy dulce, muy amorosa. Y en cuanto a los carnavales, ¿ha presenciado alguna vez en una noche de carnaval aquí en Corrientes o en otra provincia? O sea, es que yo tengo un tema con los carnavales. A ver, cuéntenme, sea totalmente sincera, abra su corazón aquí en Estamos en el Aire. No, a mí no me gustan los carnavales. ¿No le gustan los carnavales? ¿No le gusta el tema del desfile o no le gusta el tema de la lanza nieve y esas cosas? No, no. Digamos, el espectáculo en sí es bellísimo. No tengo problema con eso, obviamente. Pero la cosa agresiva, ¿viste? Del agua, de tirarse cosas, de... Esto me resulta muy desagradable. Está bien. Claro. Mucha gente no le gusta esa parte del carnaval. Claro. Una cosa es decir, vos estás, qué sé yo, en un lugar y accedés a jugar con un grupo de personas. Pero después estoy por la calle y te pierdes un parque de agua. Es raro, es raro. Y aparte para uno que quizás no tiene la costumbre tampoco de haber nacido y crecido con el carnaval, también le resulta raro. Es una baile que te estrella, ¿no? Es muy elegido. O sea que en los casamientos o cumpleaños de 15, tú tampoco participas del carnaval carioca. Ah, el baile es divertido. Claro, el baile es divertido. Le quiero agradecer enormemente esta comunicación betiana y desearle un amoroso 2013. ¿Hasta cuándo se queda en Mar del Plata? Hasta el 10 de marzo, si Dios quiere. Ah, larga la temporada. Sí, sí, hasta el 10 de marzo. ¿Y tienen pensado hacer gira nacional con humores que matan? Mira, realmente el contrato nuestro es por el verano, acá en Mar del Plata. Como era una obra que estrenábamos, teníamos que ver qué pasaba, ¿no? Y es lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos dos fechas contratadas, pero esto ya es desde antes. En San Luis y en el Tigre, cuando terminamos en Mar del Plata. Allí termina nuestro contrato con la empresa, con Tarón. Y se verá luego, pero por el momento es esto lo que tenemos. Están ahí viéndolo, me parece muy bien. ¿En Tigre van a estar solamente en el Teatro Nini Marshall? Seguramente debe ser ahí, seguro que sí. Sí, siempre presenta allí las producciones, Javier. Le agradezco enormemente, ha sido un placer haber podido charlar con usted y que tenga un gran 2012, 2013, perdón. Gracias, Renzo. Lo mismo para vos y para toda la provincia. Y bueno, para todos. Que realmente nos vaya muy bien a todos, porque esa es la forma de que vaya bien, que sea para todos. Claro que sí, un beso enorme. Un beso, chao. Y así pasaba Betiana Blum aquí por Estamos en el Aire. La quisimos tener hace semanas que veníamos charlando con ella por cuestiones del teléfono. No podíamos contactarnos bien, pero ya hoy salió al aire, estuvo aquí una gran, gran actriz, súper actriz. Betiana Blum estuvo aquí en Estamos en el Aire.